¡Hola Peakyverse! El día de hoy tenemos una revisión de un cubo de la línea económica de Kiji, que es el 6x6 Kifan versión 2. ¡Vamos al video! Y bueno es Peakyverse, el día de hoy tenemos la review del 6x6 Kifan versión 2. Esta es la línea económica de Kiji. Y bueno, como ya sabemos, los colores clásicos de Kiji en su línea económica, este es un poco más pequeño que la versión 1, que aquí lo tenemos. Como pueden ver es unos milímetros más pequeños, no sé exactamente cuántos, parecen 2. Pero es del tamaño de los 6x6 de gama alta en este momento. Los colores son los mismos, el tamaño de los agujeros de las uniones de las piezas es un poquito más grande, eso tal vez mejore el corte de esquinas. Pero en comparación con la primera versión, el giro de este viene un poco más seco y apretado, pero igual se ve que con un desarmador lo podemos arreglar. A ver si con la magia de edición aparezca un desarmador. Y bueno, aquí lo tenemos. Veamos, tratemos de desajustarlo un poquito. Y bueno, aquí lo tenemos. Bueno, si ha mejorado un poco, no se siente demasiada diferencia, no le desajusté mucho tampoco, no quiero que empiece a popear. Pero sí, con unas gotas lubricantes imagino que también va a correr mucho mejor. Pero básicamente por la diferencia y tamaño sí se hace más cómodo al hacer los giros. Pero como ya saben, esta es la línea económica para principiantes, así que lo recomendaría más que nada para quienes recién están empezando con 6x6, para quienes va a ser su primer 6x6. Es un buen cubo ya que su corte de esquinas es bueno, de hecho. Vuelvo a decirlo, si estás empezando, no necesitas un corte tan grande, y no se pueden cubos tan grandes tampoco. Pero sí gira bastante bien, el corte de esquinas está decente para un cubo a nivel básico. Y corte con las piezas también. Mitad de la pieza, un poco más, lo hace sin problemas. Esta es obviamente una versión sin imanes, no sé si se le podrá poner imanes, imagino que alguien lo intentará tal vez. Vamos a hacer un pequeño solve para ver cómo funciona este cubo. Mezclas al azar porque me da flojera seguir una mezcla de 6x6. Así que, veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!